Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a una nueva campaña. Vamos a empezar la campaña para conseguir el logro de Matilda de Toscana, que se llama Echarle un Hueso al Perro. Empezando como Matilda de Canosa en el 1066, hacer que nuestra dinastía dirija el Reino de Italia y tener al menos 50 miembros en tu dinastía y fundar una orden militar. No lo veo nada complicado, igual nos lleva algo de tiempo, pero bueno, este ya lo saqué en su momento, lo que pasa que como estaban bugueados los logros de... Empieza con... Pues eso. Gano Biden, tiene mucha pinta de que va a ganar Biden, al menos en el momento en el que estoy grabando esto. Igual cuando lo suba a YouTube pues ha ganado Trump, sabes si... Y ya está, pero digo que puede pasar. Es preciosa esta canción. Tocado de Emilia. Emilia Romaña. Es colega esa, tío. Trax, había un logro con Sicilia Graciosumialopolis. Sí, sí, eso lo vamos a hacer también. Eso lo vamos a hacer también, no te preocupes. Vale, hay que hacerse con el Ducado de Lombardía. Bueno, primero de todo hay que hacerse con el Reino de Italia. Nos faltan básicamente siete con dados y tener perras. Entonces el tema es el siguiente. Si necesitamos que en nuestra dinastía haya al menos cien miembros, una de dos. O nos ponemos nosotras a parir a lo loco. O qué hacer, qué hacer. Puedo hacer el enfoque de Intriga, que somos más o menos decentes en Intriga. Intentar sacar también el logro de los ganchos fuertes. Me preocupa más la edad de los dos candidatos, más de 70 años que quien gane. La verdad que son mayores. Creo que uno tiene 73 y otro 75. Sin heredero, jugable. NP, bro. A ver, ¿con quién nos casamos? Trax activa el modo sexo. A ver, ganancia y prestigio. A ver, hay que ser matrilineal, sí o sí. Y puedo buscar, yo que sé, que casualmente tenga el rasgo de genio. Uh, copche, sajón. Ven conmigo. Vamos a perder prestigio, lo cual no es como muy recomendable. Pero bueno. A ver, ¿qué hago, tío? Vamos a hacerlo de Intriga. Yo creo que puede estar gracioso, tío. Conseguirlo de los ánzulos fuertes y tal. Es algo que tengo que hacer. Así que vamos a intentar sacarlo también mientras tanto. Y bueno, que hay que trabajar para sacar el Reino de Italia. Entonces, cosas que pertenezcan al Reino de Italia. Toda Cerdeña. Ah, no, esto no pertenece. Pues mira, vamos a intentar hacernos con Pisa y toda esta zona de aquí. Aquí también parece que hay condados independientes. El Ducado de Lombardía. Lo veo bastante viable de conseguir, así que vamos a proceder a ello, ¿no? Cremona, Pavia. Claro, el Ducado de Normandía tiene todo esto. El muy puto. Y no tenemos que a Suspeli contra él. Entonces, pues vamos a... Si no tenemos, vamos a hacerlo. No tengo ningún jefe de espías mejor. Como por ejemplo este hombre que tiene 20. Ay, si el jefe de espías no hace las reclamaciones, tío. Son los obispos. Si te conviertes en su solar, sigues siendo cristiano. Pero con poligamia, lo cual tu dinastía crece mucho más rápido. Sí, pero, o sea, a lo que voy, no me interesa ahora mismo que crezca mucho la dinastía. Eso lo podemos ir haciendo más tarde. Prefiero intentar sacar el logro de los vasallos ahora mismo. Y luego centrarnos ya en el logro en sí de Matilda, ¿sabes? ¿Sabes si uno se puede apoderar del papado? Yo con el Imperio Romano lo hice. Yo con el Imperio Romano lo hice. Pero vamos, yo era ortodoxo en realidad, ¿sabes? O sea, no es como que el papá fuera vasallo de mí. Prefiero ganar oro. Y empezar a desarrollar nuestra capital que es Florencia. Y nos ponen de canciller. ¡Qué rico! Esto es muchísimo prestigio. Vale, vamos a empezar por un clasiquísimo granjas y campos. Y a sacar las reclamaciones. Vamos a intentar pillar varias reclamaciones. Y invadir Lombardía. Imperio Romano. Sí, con el Imperio Romano restauré el Cisma. Eso fue otra partida. Puedo crear el Ducado de Emilia. ¿Qué de Yure nos daría? No, no nos daría nada. Vale, pues nos olvidamos. Tenemos poquísimo renombre. Vamos a hacer una cacería. Bueno, vamos a hacer una cacería. ¿Con Venecia se puede jugar? Creo que puedes jugar, pero no hay ninguna mecánica especial de jugar con Venecia. O sea, no es como que sea en plan... Jugamos con una república o algo así. De hecho, la gente está pidiendo a Sago ya en los foros que anuncian de una vez y el primer DLC. O algún tipo de diario de desarrollo. Porque la verdad es que hace bastante que no tenemos ningún tipo de novedad del Crusader Kings 3. Y se echa de menos, ¿no? O sea, nos hemos pagado como mucho tiempo leyendo diarios de desarrollo del Crusaders 3. Y ahora de repente, pues, como que lleva mucho tiempo el que no sale nada de información. Entonces, no sé. Es un poco... No preocupante porque, obviamente, claramente están trabajando en el juego, ¿no? Claramente están trabajando en el juego, pero, joder, se echa como de menos, ¿no? Y saber un poco hacia dónde va el juego. Es que ahora mismo no tenemos ni idea de cuál va a ser la prioridad del Crusader Kings 3. No tenemos ni idea de cuál va a ser la prioridad del juego. Es como complicado, ¿sabes? Para navidades. Dijeron que cuando estén listos para sacar un diario de desarrollo que lo saldrá. Que saldrá. Y que tendrá, ojo, ¿eh? Novedades interesantes. Me parto el culo, tío. En plan... ¿Qué coño significa que tendrá novedades interesantes? No sé si me explico. Es como palabras vacías bajo mi punto de vista, ¿no? O sea... Novedades interesantes. Como si me dices... Ah, todo esto es de Lombardia. Vale, pues Tortona, por ejemplo. Vamos a acumular varios Casus Belli, ¿sabéis? Y luego declaramos guerra a lo bruto. Que creo que Lombardia está siendo invadida, tío. No sé muy bien por qué. Mi hija y heredera claramente se va a llamar Matilda II. Como Kopji. Ah, Kopji es mi marido, es cierto. Dime que es genio. ¡Ah! Es inteligente. Bueno, no es genio, pero no está mal tampoco, ¿no? Habrá un DLC de Estribujos de Abraham y otro para las repúblicas. A ver, es que por poder pueden hacer casi cualquier cosa. No sé si me explico. O sea... Es que es un juego que ahora mismo tiene muchísimo margen de mejora. No en el sentido de que sea malo, sino en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? Entonces... ¿En qué se centrarán en concreto? Pues es que sinceramente ni idea, tío. Sigue tu campaña de Matilda de Toscana. La original es que ya sabéis que se buggeó, chicos. Estaban bug los logros. Lo que me preocupa es que estos tíos vayan a perder territorio, ¿eh? ¿Verdad contra la tiranía? Ah, contra el Duque Wealth. No sé si es que esto es que vayan a perder territorio. ¿Qué va a pasar? A ver qué es lo que acaba sucediendo aquí. ¿Cuántos condados necesitaría para el Duca de Toscana? De Lombardía, perdón. Son cuatro, ¿no? Adelante. Vale, vamos a meter una más en Pavia, por lo menos. Y con esto ya declararemos una guerra por tres condados, que yo creo que está bastante, bastante decente. Y aquí ya pillamos lo de hacer conjura de anzuelos. El tema de las conjuras de anzuelos, ya sabéis, necesitamos tres anzuelos fuertes contra vasallos directos. Por ejemplo, esta señora, la Condesa Mariana, pues vamos a crearle un gancho. Y queremos tres ganchos fuertes. Es otro de los objetivos de esta campaña. Que metan más eventos que los que hay, ya me lo sé de memoria, tal cual, ¿eh? Están muy chulos, eso sí. Y otra cosa diré, algo que han hecho muy bien del juego. Vale, han destapado la conjura. Algo que han hecho muy bien del juego y creo que no se está valorando mucho. Es que los eventos, las ediciones, o sea, es más interesante tomar decisiones en los eventos. No es como en el CK2 que siempre había una decisión claramente mejor. ¿Sabéis? Aquí es como que al menos hay opciones. ¿El que es un coñazo es el conseguir el del gancho fuerte en el líder de la fe? Pues ese lo conseguí. Es exactamente igual que este. Pero en vez de hacerlo sobre vasallos, lo hace sobre el líder de la fe. Y no sé cuántos años me pegué. Fueron un montón, pero al final me salió la opción de sacarle el gancho fuerte. Y fue como, joder, existe, ¿sabes? O sea, la posibilidad existe. Lo que pasa es que es como lejana, ¿no? A ver, esto sería 0,3 más. Y esto es 0,7. Pues vamos a meter esto. El juego me encanta. Lo único que me molesta un poco es que al morir tardas muchos años en volver a tranquilizar al rey. No, ya, eso lo odio muchísimo, tío. Eso yo creo que es lo peor que tiene el juego. Que al morir se te va muchas veces a la mierda la partida. Me dijo un amigo que estuvo jugando también y tal. Que en su opinión, el juego, conforme... Con el parche 1.1, habían reducido mucho el tema de las rebeliones que te salían y tal. Y... Y que se había vuelto más fácil. En mi opinión, con la 1.1, no ha cambiado apenas el juego, ¿no? O sea, teóricamente han corregido muchos bugs y tal. Yo también es cierto que no experimenté muchos en sí. Lo que me toca mucho las narices es el tema del fervor de los obispos y eso no lo han cambiado. Que era lo que esperaba principalmente que cambiaran y no lo han cambiado. Así que sinceramente, no sé qué penséis vosotros de la versión 1.1, pero no he acabado... No he acabado cambiando mucho la cosa bajo mi punto de vista, ¿no? Y luego la gente pues está esperando sobre todo contenido, ¿no? Que introduzcan algún tipo de contenido nuevo. Bien, estamos embarazadas. Recordemos que hay que hacer matrimonios matrilineales y tal. Hay que expandir nuestra dinastía, ¿eh? Vale, y otro derecho sobre el condado de Pavia. Bien, pues podemos reclamar mis derechos. ¡Ay, se lo puedo de uno en uno! Claro, era con tecnología, tío. Ahora que me acuerdo, eso era con una tecnología. De hecho, encima creo que es de la alta edad media, ¿no? Por reivindicar marios de mis derechos en una sola guerra. Vale, le he liado. A ver, le he liado entre comillas, ¿no? Ah, qué putada, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Contenido ya. Si es imposible haberlo jugado todo ya. A ver, yo si me hubiera viciado más, supongo que ya tendría todos los logros. Le estoy dando mucha caña ahora, ¿no? Pero en su momento podría haber sacado más cosas. Claro, aquí el tema es el siguiente. Yo ahora mismo quería casar a mi hijo. ¿What? Ah, vale, porque estoy con el buscador, ¿no? Sí. Por ejemplo, la puedo casar con el rey de Dinamarca. Pero me gustaría hacer un matrimonio matrilineal. Para conseguir alianzas, ¿sabéis? Porque ahora mismo yo creo que librar esta guerra... Yo creo que ahora mismo lo suyo es que la perderíamos. ¿Sabéis qué? Me la voy a jugar. Intentar no tirar de momento de aliados. ¿Dónde vamos a combatir? En llanura. Oh. Armas de asedio, yo quiero. Las he echado mucho de menos. Yo cuento con que van a tener más tropas que yo, ¿eh? A ver, si ganamos aquí está bastante bien. También esta fue como la primera partida que jugué en serio al CK. Y ahora supongo que ya sé jugar más al juego, ¿no? Yo he sacado todos los logros, quiero nuevos logros. A ver, supongo que también los meterán medio pronto, ¿sabes? Supongo, no lo sé. Esto se está reforzando, ¿no? Estamos perdiendo mucha pasta, palmando mucha pasta en refuerzos. ¡Qué gozada, tío, macho! Los asedios ahora, qué gozada. No hay color. Vale, hay que intentar hacerse con el Ducado de Lombardía rápido. Y aquí nos sale el anzuelo fuerte. Ya sabéis que ahí lo que queremos es el anzuelo fuerte. Y aquí porque apenas me ha subido la puntuación, tío. Dos canes lo más tocho dentro del sacro. Creo que sí que es el Ducado más grande, ¿no? Además, Italia es como la zona más rica del juego. Joder, me descubre en Rili, tío. Joder. Mala suerte estamos teniendo con esto. Vale, pues vamos a por este hombre, supongo. No puedo, ¿no? Porque es un niño. Este conde. Luego podemos hacer dos ganchos a la vez. Lo cual es muy bienvenido. Estoy esperando un poco más a sacar las catapultas. Ago que hicieron bien en 1.1. Van a lanzar el Aserio. Antes los mangolades estaban rotos. Pues mira. A ver si no me quejo de cambios de equilibrio y tal. Sino de que... Como que a día de hoy nos falta algo, ¿no? Vamos a atacar aquí igualmente. Italia es la zona más rica en todos los juegos de Paradox. Es verdad, en el EU4 es muy rica también, tío. Es exageradamente rica en el EU4. Es verdad, es verdad. Muy, muy rica en el EU4 Italia. Italia no es la más rica. La más rica es Tracia Constantinopla. Está rota. A ver, también el tema de las minas, ¿no? No es exactamente donde hay minas. Pero donde hay minas es la leche, tío. Donde hay minas... Es una locura, ¿eh? Las minas generan una barbaridad de oro, chicos. Y más cuando las vas mejorando, obviamente. Vale, 100%. Ahora sí podemos pillar ya el Ducado. No lo creo, ¿eh? No. ¿Qué necesitamos? Es que esto grande, el de Lombardía, ¿eh? Es una locura de Ducado, tío. Y ahora tendremos tregua. Vale, pues con la tregua... No sé si Pisa, por ejemplo, es parte... De... De Italia. Sí. Pues mira, Pisa podríamos ir a conquistarla también. Tiene 185 hombres. Vamos a meterle un Casus Belli. ¿Derece de controlar el Papa? Es que no creo, ¿no? Antes irían las repúblicas, bajo mi punto de vista. No lo sé, ¿eh? Pero yo personalmente pienso que irían antes las repúblicas. Yo tengo 7 minas de oro con Mercia. Había un... Es que sacaron un mapa. No los de Paradox los sacó los... Alguien en Reddit y tal. Sacaron un mapa enseñando dónde estaban las... Las minas de oro en el juego. Y claro, y flipas, ¿no? Porque... Mira, aquí están haciendo un edificio. Flipas con las minas de oro porque... Porque es eso. Es que dan muchísimo dinero, tío. No es exactamente dónde estaban. Si hay alguna por Europa, por aquí, cerca de donde estamos en Europa, podríamos intentar hacernos con ella, quizá. Y aquí tenemos tregua hasta... ¿No tenemos tregua? ¿Hasta qué año tengo tregua? Tregua. El 79. En 4 años podemos volver a invadirle. Esto es de Lombardía también. Genova. Bueno. Ahora hay que ir haciéndose con todo. Vamos a ir mejorando a saco Florencia, ¿eh? Anzuelo débil. No queremos el anzuelo débil. No lo queremos para nada. Voy a meter nivel de fortaleza que siempre va bien. En la capital nivel de fortaleza siempre es la clave. Que te tarden un poquito más en asediar. Te puede salvar el culo en numerosas ocasiones. En Malé hay tres minas casi pegadas. Igual en la campaña de África intentamos abusar de lo de... De lo de las minas de oro. Porque eso puede ser muy clave, tío. Vamos a meter aquí granjas. No sé, claro. No sé si debería hacer aquí edificios realmente. Porque como no sé qué vamos a heredar... Porque el reparto es... Es reparto confederado. Claro, es que sin saber lo que va a heredar mi hija... Casi prefiero no... No chetar otra cosa que no sea Florencia. Si tenemos pasta para mercenarios y tal. ¿Europeos abusando del euro africano? No, lo digo para cuando hagamos la campaña... Jugando con África, ¿sabéis? Una vez intenté hacer el Imperio Escandinavo... Pero llegó el Sacri y me petó. Ostras, ¿en serio? Ahora eso no debería pasar tanto, ¿eh? Vale, tenemos reivindicación sobre Pisa. Está aliado con Génova. Pero malo será que perdamos esto, ¿verdad? Ah, sí. Este tío de vasillo debería dar pasta, ¿no? Habría que hacer más unidades de hombres de armas... Pero bueno, ya cuando tengamos más pastuque... Ya lo haremos. A ver si me asedian. Efectivamente. No, no tiene nada que hacer. 100%. Licenciamos. Y esto habría que concedérselo a alguien. Claro, el tema es que esto puede ser independiente, ¿no? Canciller... Joder. Gente más mala, ¿no? Vale. Para el Reino de Italia necesitamos... 5 condados más. No es tanto, tío. Realmente no es tanto. El tema será eso. Tener los 50 miembros de la dinastía. Tutor para Matilda. ¿En qué es muy buena? Joder, es que es muy buena en todo. Aprendizaje, quizá. O diplomacia. Es que nosotros somos como el mejor, ¿no? Diplomacia o aprendizaje. Aprendizaje... Pues vamos a hacer que le entre en esto. A ver si sale buena la de aprendizaje. De los repartos, ¿cuál es el menos peor? Yo diría que el de el Gran Confederado está muy bien ponerlo. Este de aquí, el Gran Reparto. Porque el heredero principal, el primogénito, se lleva mucho... Se lleva la mayoría de los territorios. Eh, un ánzulo fuerte. Vale, ya tenemos un ánzulo fuerte. Sobre el conde Anselmo. Vale, ahora vamos a intentarlo con este. A mí me parecen todos igual de malos. A ver, el mejor obviamente es el de primogenitura. Pero es muy difícil meterlo, ¿no? Una idea para logros sería tener monopolio de todo con Venecia. Igual le hacen logros temáticos según los DLCs que introduzcan y tal, ¿no? Tendría bastante sentido. Y esto... Ojalá, ninguno es médico, tío. Que esto creo que no es parte del reino de Italia. No, efectivamente es del reino ungido de Romagna. Así que no vamos a centrarnos en ello. Carintia creo que sí que es. De hecho, a Carintia le podríamos atacar. Así que vamos a meterle Casus Belli a Carintia. Por quitarle Verona, por ejemplo. ¿Traje el juego del March of the Eagles? Sería genial. Número 2. Sí que traje... ¿Hay algún vídeo en el canal del March of the Eagles? De hecho, pues comenté un poco lo que podría haber sido ese juego. Y que por desgracia, pues no lo consiguió, ¿no? ¿Cuándo vas a meterte un Mickey herramienta en mi cerradura? Ingenio, guapetón. Ojo. No, mi hija, no. Matilda no puede morir, eh. Que esto es bueno, tío. Y esta serie curiosa. Mira, esto sí que es una médico. Me gusta. Venga, Cecil, bienvenida a la corte. Nos teme, no sé muy bien por qué. Síntomas de la enfermedad reducidos durante un año. Está bien. Ah, la peste suele salir, ¿no? Y cerrará por ciertos partes de Italia tampoco. Vale. Necesitamos eso, 5 más. Y el papado tiene algo, supongo, ¿no? Sí, el papado tiene un territorio. Bueno, pero el papado, en principio, hay que ignorarlo. Por suerte o por desgracia. Voy a reclutar... Claro, es que estos los podemos tener hasta nivel 8, tío. Vamos a reclutar... Aquí hay mucha llanura, tío. Pero igual es que acabamos combatiendo en colina y tal. Debería meter infantería ligera o cojinetes ligeros que reventarían bastante. O si no, la infantería pesada que siempre va bien, ¿no? Oye, no sube el nivel de esplendor. Qué rico. No sé. Porque meter más mangoneles y asidiar más rápido también está muy bien, ¿no? Pero yo supongo que lo ideal aquí son la infantería pesada. Fue como lo que pasó con Sengoku. Hombre, el March of the Eagles yo diría que fue peor que lo de Sengoku. Bastante peor. O sea, eso sí que lo dejaron tiradísimo. Vamos a meter las reservas reales muy ricamente, ¿no? 0,7 y aquí 1,1. Yo con el Tifus no me jodas. Dios, estamos en la mierda, ¿eh? Bueno, aparte que sobrevivimos... ¿En serio pillamos el Tifus, tío? Mal pinta eso, ¿eh? Y nos pasamos del dominio. Vamos a hacer ver Ferrara, que no lo queremos para nada. Esto va a salir ya. A ver si tenemos suerte y sacamos algún gancho fuerte más. Tío, no quiero que se muera esta tía. Ojo, está en la mierda, mirad qué cara pone la pobrecita. ¡Oh, y hemos perdido el Tifus, perfecto! Vale, derecho sobre Verona, ahí está. Vale, el tema es, ¿podemos atacar Verona? 4Ks. A ver, 4Ks podemos ganarlos. Pero mejor no, ¿no? Pecho friamos. Aquí estamos cerca de perder la tregua. Podemos ir metiendo reclamación también aquí en Luna y tal. Por tenerlo. Y iremos a caer india cuando estén un poco más débiles o algo. Porque ahora, desde luego, no es momento. Yo quería el Ducado de Austria ayer en la noche del CK3. Mi hija va a ser pronto mayor de edad. Y aquí habrá que pillar el rasgo dinástico de... De que tengan muchos hijos, ¿no? El de familia. Más fertilidad, el 10%. Eso es lo que queremos. Que tengan muchos hijos. Ya terminó la tregua con el Duque Wolf. Pues venga. Vale, tienen menos tropas. Tortona mismo, ¿no? Sí. Que no Tortosa. Ojalá fuera Tortosa. Si metes reclamación en la capital, tienes más posibilidad de que la reclamación sea para el territorio y no solo para la provincia. ¿En serio? No sabía que eso podía pasar. Vamos a pegarnos en Brescia. También podría hacerlo de encontrar secretos en algún vasallo. Quizá nos valdría para obtener algún... Algún anzuelo fuerte. Pues no lo sabía eso, Andy. Y te lo agradezco porque entonces... Pero claro, igualmente no puedo sacar reclamaciones del tirón todavía hasta que tengamos más tecnología. Y me escuelen la conjura. Vale. Pues nada. A ver, ¿quién más podemos...? ¿Este hombre? ¿Podemos ir a por él? Crear gancho. Es que este no sé si lo tengo ya. En principio no. Ah, me han atacado. Cuando se suicida la Aya... Es... De desesperación. No sé si tienen más tropas que yo en realidad, ¿eh? Tienen bastante gente. Teníamos que sacar infantería pesada o algo. Pero es que no tengo tanto dinero. A ver, si ahorráramos y tal, tampoco habría problema realmente de eso. O si pillamos así algún edificio tontoron, haciéndose como este. Canteras aquí, ¿eh? Canteras no son minas, ¿no? Canteras son minas. ¿Alguien lo sabe? 1,3 al mes. Mejor a Barcelona versus el Dinamo de Kiev en Champions. Yo lo veo en ESPN. Eh, no. Paso. Yo te lo he hecho... No reivindicado. Vale. Estamos bien. Estamos viendo reclamaciones. Está bien tener amigos. 63%, tío. Qué duro es sacar puntitos. Y en Florencia se siguen haciendo los bosques reales. Es que estoy haciendo todos los edificios de pasta, como podéis ver, pues, eso. Para ir muy sobrados de pasta. Y poder hacer cositas. Yo creo que es lo suyo. Obviamente hay que tener tropas también. Pero bueno, todo al tiempo. Pero debería tener como más puntuación, ¿no? En plan, hemos declarado por el Ducado, que ya tenemos asediado. Tenemos asediado la capital. Hemos ganado bastantes batallas. No sé. En mi opinión, habríamos que tener más puntos. Y se nos muere nuestro vasallo. Claro, es que también si se mueren cuando tenemos un gancho fuerte contra ellos, es que eso también puede pasar. A ver, supongo que no nos queda otra. O sea, no nos queda otra que esperar a tener lo de los dobles ganchos, supongo. Y quizá podría hacer que mi esposo ayudase con la intriga. Pero es muy malo la intriga, así que no. Nada, hay que jugar al pillapi un poquito. Que es muy liber. Que nos lo pasamos, ¿eh? Y estamos embarazados, perfecto. Eso es lo que queremos, ¿eh? Tener bastantes hijos. Y aquí se quedan ya parados en una colina. 93%. Ten cuidado con Benevento. ¿Qué es Benevento? ¿Por qué me estaba asediando algo? Casi podría haberle asediado algún título más. O cualquier cosa. 98%. Y 100% por fin. Dios, cuesta, ¿eh? De esta tortona. Y aún nos falta, ¿no? Puedo hacer ya el ducado de Pisa. Pero el Reino de Italia nos faltan 4, vale. Podríamos atacar a Córcega. Al sur Toscana es el ducado de Benevento. Ya, pero al Papa no le vamos a atacar, ¿no? En principio. Yo creo que al Papa no le vamos a atacar nunca. A estos tíos sí. Bueno, vamos bien, ¿no? O sea, poco a poco. No estamos haciendo ninguna gran locura. Pero vamos avanzando poco a poco. Y otra hija. Beatriz me gusta. Beatrice. Me gusta. Si encuentro algún edificio haciéndose, sacamos una unidad de caballería pesada, de infantería pesada o algo así. Aquí. Que creo que puede ser clave en la zona. Y la capital de Córcega, ¿dónde está, tío? ¿Dónde tienen su capital? Bueno, voy a sediar Genova, supongo. Probabilidad de éxito con jurados tiene enemiga menos 25%. Lo que es Apulia en el mapa. Vale, vale, vale. Vale, cuidado con esta gente, ¿no? ¿O son musulmanes? Ah, no. Parece que eran musulmanes, pero no. Pero esto es lo que digo, tío. En plan, tengo ocupado el Casus Belli y me da solo un 18%. Y tengo que hacer como una guerra súper larga. Cuando es como, en plan, ya está, ¿sabes? En plan, no puedo hacer nada. Bueno, si me desembarcase o alguna historia, pero... Pero como no lo hace... Pues yo qué sé, tío. 37%. Voy a tratar de crear el Imperio de Khan en el CK3. El Imperio de Khan está por aquí, ¿no? No sé si es este. Está guay eso, tío. O quizá podría sacar más mangoneles. Para asediar más rápido. ¿Sabes? Así, yo qué sé, aceleramos un poco la cosa. A ver. Vamos a ir mejorando edificios. Opinión popular baja, ¿eh? Está cabreada la gente. Se está cabreando. Me fastidia porque nos hemos dejado una pasta en embarcar. Creo que no es el más divertido para ti. El de la dignidad real me lo he pasado muy bien haciéndolo. Porque me ha parecido algo distinto y me ha parecido un logro chulo, tío. En plan, un logro que te pide hacer algo... O sea, los logros suelen ser como meme y tal, ¿no? En los juegos de Paradox. Entonces me ha parecido como un logro bien planteado y estas cosas. No como... Otros logros que son simplemente en plan... Yo qué sé, por ejemplo... Creo que en Iberia no hacía falta meter tres logros. ¿Sabes? Igual con poner dos logros así hubiera estado bien. Pero han puesto como tres logros y hay zonas... No sé. A lo que veis creo que no han hecho logros como súper interesantes. ¿Sabéis? Vale. Vamos a casarlo matrilinealmente con un genio, si puede ser. Con este hombre. Perfecto. Me da 95%. 96. Cumbre de todo mangoneles y un stack de arqueros y pa'lante. Sí, porque los arqueros vienen bien en esta zona, ¿no? Al ser llanura y tal. Pues sí, ahora ahorraremos y sacaremos unos arquerillos. Pero bueno, vamos a seguir sacando pasta en realidad, ¿no? O sea, que tampoco está mal. Ahí está. Vale. Vale, nos faltan tres, si no me equivoco. Nos faltan tres para hacer el reino. Y obviamente ahora falta pasta, ¿no? Pero bueno. ¿Pagar un rescate? No. Paso. A ver, algún edificio por ahí, tontorron. Bueno, ahora lo miro bien. Aquí. ¿Ves lo que digo, tío? Aquí en esta zona da la sensación de que tienen gente, ¿sabes? Es que yo creo que arqueros mejor no, ¿eh? Prefiero gente que sea buena en llanura. Prefiero poner caballería ligera que son buenos en llanura. Aunque luego en montaña y tal no lo sean, pero en general es que aquí combatimos en llanura en todos los sitios. Es que me parece que es la clave de esta gente. ¿Y el modo sexo? Es que el modo sexo no lo podemos activar todavía. A ver, en realidad. Este lo podemos atacar todavía, ¿no? Y este... Están igualados de tropas. A ver, lugares de expansión tampoco es que nos quedan... No es que nos queden tantos. Nos queda aquí. Bueno, y empezar a tocarle las naices a Piamonte, ahora que lo pienso. Vamos a meterle un claim. Creo que Monferrato es parte del Reino de Italia. Sí. Pues venga, podemos ir a por Piamonte si es necesario. Mientras pasan las treguas y tal. Deberían dar un gran rework al evento del rugby técnico en el Hoy 4. A ver, todos los países de... Estos súbditos de Inglaterra, del Hoy 4, tienen que rehacerlos. No sé cuándo los harán, pero... Ojalá sea en algún momento, ¿no? Y aquí es que no consigo hacer el gancho, Rili, tío. O no me sea el evento, no entiendo muy bien qué pasa. Ejecución ágil. No sé si vamos a sacar el logro ese, ¿eh? Igual hay que ser como la caña, tío, en tema de intrigas, ¿sabéis? En plan que el personaje sea increíble. Vale, embarazo. Eso, y tratar de meter a nuestra dinastia donde podamos. Aquí son 300, ¿vale? Se irá mejorando Florencia, que nos den muchas perras. Damiano. ¿Qué nombre le ponemos a nuestro heredero principal? Nicolás. Nicolás I de Italia. Joshua. Cristian. Sebastián. Joaquín. Clement. Italiano. Sebastiano. Alboino. Prospero. Honorio. Setimio. Alarico. Mira, Alarico me ha gustado. Pancracio. Ya está. Pancracio, no me falta más. Y ganamos el rasgo. Dio a luz a muchos niños. Opinión general más 5. Toma. Claro, como ha sido madre muchas veces, pues ya es buena persona, ¿sabes? Esto va así. Buenas, Agustín. Vamos muy bien aquí sacando el logro de Matilda de Toscana. Esperemos que no se buguee y volvemos a embarazarnos. Por cierto, mi heredero estaría bastante bien. Que fuera genio. Bueno, es inteligente. No está mal. Es inteligente. Igual con el heredero lo que hacemos es tirar por el camino de tener muchos hijos, ¿vale? O sea, gancho fuerte. No, anzuelo débil. Queremos anzuelos fuertes, chavales. Que no se entera. El juego no se entera, tío. Que queremos anzuelos fuertes. Y no nos los da. Cuál es bastante duro. He sacado ya la reclamación. 4600, similar. Es que no me veo fuerte, ¿eh? A este, en cambio, sí que me veo fuerte. Otra hija, Beatriz. Ya tenemos una. Elena. Elena es un nombre que me parece chulo, tío. Elena con H más que Elena sin H, pero bueno. Deberían poner de nombre, pon de nombre Agramon en la que quieras. Voy. Pues Brestia mismamente. A... Agramon. ¿Y por qué no ha cambiado? Aquí, ¿no? Ahí, Agramon. Va, estos se piran. Vamos a sellar la capital primero. Debe ir a toda leche. Tenemos 40 de artillería, tío. 2 con 4 extra al día por... No, 1 con 2 extra al día por hombres de armas. Vámonos. Así sí, tío. Qué gozada, eh, tío. Viniendo de lo de los... Viniendo de lo de los... De los nórdicos, de verdad, tío. Qué gozada, no, bro. Eh, no quiero amantes, ni de coña. Y vamos a meter... Vamos a meter reclamación aquí en Genova por tenerlo. Y ahí vamos a por los campesinos, obviamente. Rey de Pavia. Esto ya no es divertido. Qué triste. Si me voy a generar un EU3 remake con los tráficos del CK3. Hombre, para eso que hagan el EU4, ¿no? Ostras. No quiero ser adulterado. Ostras, qué putada, eh. Vale, vamos a por esta gente. Pensé que se me habían juntado los rebeldes con los... Con mis enemigos. Vale, Pavia. Ah, sí, de hecho, se habían juntado los rebeldes con mis enemigos. Ahora que me fijo. Vale, y... Tortona... Vamos a dárselo a este mismo. 30%. 30%. Eh, un edificio salvaje haciéndose. Pobrecito, eh. No les dejamos hacer edificios. Otro hijo. Es hijo mío, es hijo mío. Es hijo mío. No hemos sido adulteros. No hemos sido adulteros para nada. Y además necesitamos tener hijos, o sea que... Habrá que cazar a todo el mundo. Ganamos a la revuelta campesina. Venga. Muy bien. Muy bien va esto. Vale. ¿Qué nos falta para el Reino de Italia? Dos condados más. Vale. Eh, creo que no nos quedan reclamaciones contra Lombardía. Y contra esta gente tenemos... Vale, Elizabeth es mayor de edad. Y vamos a casarla matrilinealmente con Jorge Folcaquier. Me parece bien. Recordemos que la dinastía debe ser grande. Te veo un rasgo de esos de mojarte las manos al papel en unos monedillas y se lo quita. Cambiar un anzuelo. Con este tenemos el anzuelo fuerte, tío. Y es posible que no vayamos a sacar más anzuelos fuertes. Me va a dar mucha pena. Pancracio, tío. Puedo usurpar el Ducado de Lombardía. Con dinero. Pues lo haremos. Vale, pues nos faltan pocos, tío. A estos tíos les podemos atacar. ¿Están liados? Es que teóricamente tienen 2.000 hombres. Pero luego a la guerra tienen 5.000. A ver, que podríamos hacer alianzas y ganar alguna guerra de estas, ¿sabéis? Y estos 5.800 también. A ver, hay que hacerle la guerra a alguno de estos. Porque Génova creo que todavía no podemos. La persona de mis sueños. Vuelvo a despertar con el corazón acelerado y los restos de un fuego ardiendo en mis entrañas. Han pasado muchas noches desde que partí de hecho con mi viejo conocido Francesco. Pero el añoranza no hace más crecer. Debo encontrarlo y gano estrés, tío. Es que no quiero ser adultera, tío. Vale, pues mira, podemos tomar Génova. Y luego nos faltará uno. Luego nos va a faltar uno, tío. ¿Y cuál debería ser? A ver, Lombardía obviamente va a ser sencillo. Pero casi podríamos liberar como una guerra grande. Anzelo débil, tío. Pesadillas. Luego, no sé cuáles son las... Las de rango 3, las bombardas. Así dan a toda leche, tío. Eso es una locura. Mola un mogollón. Vean, las bombardas es increíble, tío. Que sea en un instante. Es brutal. Tenéis que ir atentos. Si alguno me da algún gancho fuerte... Me gusta cómo están haciendo el Imperator Romer 2.0. Sí, sí, sí. Pinta muy guay. El Imperator Romer 2.0. No sé si venirme a asediar aquí. No deberíamos tener que hacerlo. Ah, que tiene aquí la capital, los de Córcega. Pues vamos a por ellos. Sí, sí, sí. Vamos a por ellos. ¿Cuál te gustaría que lancen? ¿Victoria 3 o el Warhammer 40k de gran estrategia? Supongo que prefiero el Victoria 3. Es que Warhammer... Yo lo siento mucho. Pero no soy yo tan fan de Warhammer como para que me importase eso. En mi opinión, ¿eh? O sea, no es que no me guste Warhammer o que luego diga algo así. Sino que si tengo que elegir entre Warhammer y Victoria 3... Pues claramente, bajo mi punto de vista, pues es... Es Warhammer. O sea, es Victoria 3. Lo he elegido. Sin duda alguna, vamos. Y Génova se lo vamos... Oh, joder. Génova es muy bueno, tío. Y si me lo quedo... Bueno, tampoco es tan allá. Es como una provincia muy defensiva. Vale. Aún no podemos hacerlo de Italia. Nos falta uno. Y la pasta, obviamente. Nos falta uno. Suavia. Suave ha cambiado de nombre. Joder, suavia es que está muy tocho, tío. Contra estos tíos es muy difícil lidiar. Suavia es que está muy tocho. Y Piamonte. Lo único que se me ocurre es Piamonte. Está liado con unos tipos por ahí. Vamos, yo creo que... Esto es lo más viable dentro de lo que cabe, ¿no? Tomar Monferrato. Y jugar de forma más o menos defensiva. Y... Y cruzar un poco los dedos, si hace falta. Si hay que sacar mercenarios o algo, ya los sacaremos. No, donde intriga. Y podemos hacer dos conjuras hostiles a la vez. Así que vamos a... Intentar pillar. O sea, hacer dos ganchos a la vez. Ahí está. Damos dos ganchos fuertes, tío. No debería ser tan difícil. Anzuelo débil. No queremos anzuelos débiles. No queremos anzuelos débiles. Sintiéndolo mucho. No queremos nada de eso. Podríamos usurpar títulos y crear títulos y tal. Pero prefiero ser reino primero, ¿no? Salvo que me pida alguno específicamente que hayamos de ser reino. Y ahora estos creo que están siendo invadidos por más gente. No es el caso. Vale, vamos a intentar jugar un poco de forma defensiva. Después de esto. A que se pongan a levantar este asedio o cualquier cosa. Este hombre es logista. Qué bueno. Vale. Florencia, ¿cómo vamos? Me gustaría tener más levas, tío. En general. Creo que tenemos pocas. Mira, me están asediando aquí. Vamos cancelando edificios. ¿Qué nos encontremos? Este no es mío. Ahí este tampoco. No. Los he visto y digo, míos, míos. Pero no eran míos. Me gasto 90 de oro. No sé muy bien en qué. Creo que es en las conjuras estas de conseguir ganchos. Vamos a ver si con eso hay un poco más de suerte. Yo qué sé. Ah, es para ganar puntuación. Bueno. Está bien eso. Y ese hombre que haga conjuras de apoyo. Que no sé por qué no lo habíamos puesto a hacer. Vale. Una random pierde opinión. Vale. Pues no sé. Voy a ceder algo. 68% tenemos que sacar más wards que lo he dado en un sitio. Mi señor va a la guerra contra el rey de Dinamarca. Vale. Anzuelo débil. No quiero anzuelo débil. Seguimos insistiendo. No pasa nada. Pero lo que está claro es que queremos anzuelos fuertes. Otra vez el tifus, tío. Ahora sí. Oh, nos vamos a morir. Qué putada, eh. Si acabáramos esta guerra, crearíamos el reino, tío. Nos morimos con el tifus realmente. Qué pena, ¿no? It was not our time. Sobre todo, el logro de los ganchos se me está haciendo como demasiado complicado. O sea, mucho más complicado de lo que debería ser, ¿no? Bajo mi punto de vista, pero bueno. A ver, podemos crear títulos. El reino de Italia, ahí está. Vale, necesitamos 500 de oro. Así que vamos a ver si hay gente que quiera pagar su rescate. Como este de aquí. O este duque. O esta condesa. Vale. Y ahora con esto y un bizcocho creamos el reino de Italia. Perfecto. Así dentro de lo que cabe, pues... La herencia va a ser más segura. O la sucesión. Ahora soy reina, eso es. Oye, hemos ganado la batalla del tifus. Madre mía, qué susto, tío. Hemos pasado, ¿no? Anzuelo débil. Que no queremos anzuelos débiles. Cansinos. Unas kaiser. Ah, que me dan vasallos. Me dan vasallos, tío. Me han dado vasallos. Oh, qué guapo, tío. Sí, señor. Por la cara un poco, ¿no? O sea, no nos vamos a quejar. Pero nos han dado vasallos. Qué guapo, tío. Hay que tener más levas, ¿eh? Es un poco lo que nos está fallando. Que apenas tenemos tropas. Nos dan los de yure. Bueno, suavía me lo tendría. Ah, no, claro. Es que suavía no podemos. Joder, pues me han dado un montón de gente, tío. Pasa que no van a ser leales, ¿no? Ni de coña. Yo no entiendo por qué cuesta tanto sacar lo de los anzuelos, tío. Vale, ahora técnicamente lo que nos falta para conseguir el logro es el de Matilda, digo, ¿eh? Fundar una orden militar y tener más de 50 miembros de nuestra casa. Que eso quizá es más complicado, obviamente, ¿no? Pero, mira, podríamos unificar Italia. Ostras, qué guapo. No sabía que se podía crear Italia tal cual en el juego. Pero eso, fundar la orden militar nos pide que hemos de ser sirvientes de votos. Y el papa tiene que tener al menos 60 de opinión de nosotros. Creo que no es difícil. O sea, no es imposible conseguir. Ahora, cuando terminemos lo de intriga, podemos empezar a meternos por el camino religioso. Sacar más piedad. Hacemos peregrinaciones. De hecho, vamos a hacer ya alguna peregrinación. ¡Anzuelo fuerte! Perfecto. Perfecto. Vale, pues nos falta ahí un anzuelo fuerte más. Vamos a intentar conseguir un anzuelo fuerte sobre este mismo. Nos falta un anzuelo... Creo, ¿eh? Si no le hemos liado, nos falta un anzuelo fuerte. O sea, si no se nos ha muerto nadie, nos falta un anzuelo fuerte más. Vale, vamos a empezar a tirar por teólogo. Vamos a intentar caerle bien al papa. Eh... Nos vamos de peregrinación... A Jerusalén. Los de 50, si ya has casado a tus hijas de forma matrilineal, se hace más rápido. Sí. O sea, ya he casado a dos de forma matrilineal. Según se vayan haciendo mayores, las vamos casando. Con gente que sea fértil, si no, o algo así. Anzuelo débil. No queremos anzuelos débiles. En principio uno más fuerte nos tiene que salir. Creo, salvo que se nos haya muerto alguien. O sea, el otro tío. Si tenemos dos fuertes, en principio, con que tengamos uno más, salta el logro. A ver si hay algún edificio haciéndose. Vale. Necesitamos dos mil de piedad, eh. Que no debería ser imposible de conseguir, quiero decir. Nos lo podemos ganar, ¿no? Bueno. Eh... Vamos a acumular oro, de momento. Tiene nueve años, trece... Claro, es que la familia tiene nueve miembros ahora mismo. Y lo ideal sería que llegue a tener... Pues eso. Mira, este aún no ha tenido hijos. Tiene ya 22 años y no ha tenido hijos. Qué raro, ¿no? Mira, ahora justo creo que se ha quedado embarazada. Sí. Justo lo estábamos mirando y se ha quedado embarazada. En plan, para callarme la boca. Anzuelo fuerte. Ahí está, atrapados en la red. Perfecto. Joder, pensaba que no sacaría este logro en la vida. Perfecto. Pues mira, ese logro que nos llevamos ya. Maravilloso. Vale, pues ya solo nos queda sacar el de Toscana. Y... Y ya estaría por esta partida. O sea, que aún queda un rato, ¿eh? Obviamente necesitamos... 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 Eso, 50 miembros de la familia. Eso es lo que, bajo mi punto de vista, creo que va a ser más complicado. Vamos a ir haciendo cacerías y tal mientras. Pero vamos, que... Y cuando podamos, con el nivel de esplendor... Sacarlo de fertilidad, ¿no? Porque así, pues, tendrán más hijos. En mi caso me quedan tres logros y el que me resulta más complicado es el de que un amante me salve el asesinato. Ya, tío. A ver, yo lo que he pensado cuando me toque sacar ese logro... Es meterme siempre a por el de tentación... Y... Y trincarme mucha gente, ¿no? Para que tengan ganas de asesinarme o algo. Entonces... Allí... Supongo por probabilidad. Pero ese logro, por ejemplo, es de esos logros que no considero... O sea, que digo... De verdad, tenías que meter ese logro antes que otra cosa. En el sentido de que... O sea, de verdad, hacía falta meter ese logro en vez de otra cosa. Eso es un logro que depende totalmente de la aleatoriedad. ¿Sabéis? Y... Podríamos casarnos con un lujurioso. Eh... Como digo, que depende totalmente de la aleatoriedad. ¿Sabéis? Y de verdad... Ese era el logro que tenía que entrar antes que otros logros. No sé si me explico. En plan, no podrían haber metido... Otros logros antes. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno. Tampoco pasa nada. O sea, un logro así más... Más sencillo, quizá. Ya sea, tampoco... Tampoco sucede nada, ¿no? No es nada malo. Vamos a hacer una cacería. Un logro de unificar el sacro. O no sé si el sacro en concreto, tío. Pero yo qué sé. Seguro que hay países o zonas que no tienen muchos logros o no tienen muchos desafíos. Por ejemplo, así sin pensar mucho, yo creo que esta zona es la única que sí que no tiene nada. Por ejemplo, a mí me gustaría tener alguna excusa para jugar con el gran Liao. ¿Sabéis? Seguro que aquí puede ser como una partida interesante. Que en general todas las zonas han tenido algo para jugar, incluso África, ¿no? África tiene el del gran Dabura y tal. Pero aquí voy a tener alguna cosita más, ¿no? Nada, paso. Bueno, es que este logro... O sea, esto de los anzuelos ya lo podríamos cancelar en realidad. Si le saco un anzuelo al papa... Bueno, es muy poco probable que salga bien. Nada, vamos a sacar la fe tranquilamente. Nos quedan 300. Y ya podremos hacer la... Ya podremos hacer la historia esta. Nos vamos a quedar embarazada. ¿Qué años tenemos? Ah, es que tenemos ya 51 tacos. Nos vamos a quedar embarazada. África tiene la friolera de un loro. Sí, es cierto. Sí, a ver, África podría haber tenido más cariño totalísimamente. No sé si existe totalísimamente, si no me lo acabo de inventar. Prueba ativa real. ¿Con qué estamos? Podríamos sacar las murallas, ¿no? Sí. Las murallas yo creo que debería ser lo suyo. Ah, el reparto está bien también, ¿no? Mejor que... Que lo que tenemos. Pero bueno, ya lo sacaremos. Ahí está. Beatrice se hace mayor de edad. Pues vamos a casarle igualmente con alguien que sea lujurioso. De forma matrilineal. ¿Qué más? Nuestro vasallo. Ahí me falta el del rasgo congénito también. Bien, ¿cómo hago eso, chicos? El del rasgo congénito, ¿cómo lo saco, tío? El del rasgo congénito puede que sea... Lo del incesto, ¿no? Ya aviso de que el próximo de veces de las repúblicas Asia y logros para ellos. A ver, puede ser. Pero sinceramente yo creo que... O sea, yo creo que Asia va a tardar en darle cariño. Y la gente será como... Eh... Sí. Eh... Habéis metido Asia. Pero lo que queremos es que metáis China o algo así, ¿sabes? Me gustaría cualquiera de las dos cosas. Que le dieran más cariño a esos sitios, ¿no? Entiendo. ¿Qué te refieres, Calo? O sea, que le den más cariño a Asia o que le den más cariño a... A África. Casarte con tu hijo. Fundas una religión en la que te puedas casar con tu hermana y tiempo al tiempo. Claro, es que eso... O sea, yo esa partida... Podríamos hacerlo con Persia, ¿no? Y conseguir esos dos logros. Hacer el de... El hijo con el rasgo congénito. Y lo de la... El círculo... El círculo perfecto. Digo, ¿no? Se me ocurre. Pues... Vamos a la cruzada, sí. Joder, podríamos... Podemos meter... A nuestra dinastía en... En Jerusalén. Eso puede estar bien. Me encantaría... Más logros o mecánicas especiales en África o Asia. Decidme, chicos, cada uno, cuál es la región que os gustaría que recibiera el DLC de... El DLC cosmético este que van a meter. ¿Cuál es la región en la que queréis que ahora mismo le den cariño? Si tenéis que elegir una región del mundo, ¿cuál sería? Mira, fundamos ya la orden militar. En Canosa, sí. Ya que somos nosotros de Canosa, fundamos la orden militar. Ahí está. Vale, entonces ahora ya solo nos falta tener 50 miembros en nuestra dinastía. Ya es cuestión de tiempo. Que salga el logro. Hola, vengo a ver Stellaris. Pues creo que no va a haber mucho Stellaris ahora en el aquí. Más fácil hacerlo con Islandia. Yo es que había leído eso. Que los ibas a hacerlo con Islandia. Reformando el... Reformando la religión de... La religión insular, ¿no? Más cosméticos Stellaris por parte de Traxum. En Asia, Terranova, África. O sea, sobre todo entre Asia y África, ¿no? Por lo que decís. Es lo que más os molaría ver. Wow. Tenía 112 de oro y me ha sido un evento que me costaba 111. Vale, si nos podemos llevar el reino de Jerusalén. Porque meteríamos a nuestra hija ahí. Que es de nuestra dinastía. ¿Sabéis? Y eso sería más renombre para nosotros. Lo cual es bastante, bastante bien. Porque en general no tengo intención de expandirme más. O sea, ya es cuestión solo, como digo, de que nuestra dinastía crezca. Tenemos 11 miembros vivos y han de ser 50. O sea que... Me va a dar apoyo moral Stellaris en este canal. Tengo que hacer un directo de Stellaris. Porque, chicos... Contra todo pronóstico... Esto no lo he comentado en ningún vídeo todavía, creo. Pero fue subir el vídeo del Stellaris. El que dije que no me habían dado el DLC, ni a mí, ni a Will, etcétera, etcétera. Fue decirlo en el vídeo. Y me llegó un correíto diciendo... Toma el DLC. Y yo en plan... Oh, vaya. Vale, cruza por Jerusalén. Vamos para allá. Sobornos de Paradox. A él fue muy random, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada. Literatura codiciada. Venga, vale. Vamos a esperar a que desembarquen ellos, por supuesto. O sea, pero os estoy hablando... Os estoy hablando de pocos minutos... O... No... Os estoy hablando de pocos minutos después de... De subir el vídeo, ¿sabéis? En plan... Fue... Curioso. Oye, la gente nos odia mucho, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Ah, porque estamos en deuda. ¿Con quién nos comprometemos? Una señora que sea un poquito golosa. Igual necesitamos alguna alianza potente, ¿eh, chicos? Mira, pues con Francia, tío. Tengo prisioneros para pagar la deuda. Nada, este nada. Uf, nos van a partir la cara aquí muy fuerte, ¿no? ¿Te imaginas si el próximo DLC es el Imperio Bizantino? Yo supongo que el primer DLC será el Imperio Bizantino, chicos. Me sorprendería mucho que no fuera, ¿no? Nada, nos vamos al mar donde somos inmortales. Vale, nos hemos estampado bastante en este cruzado. ¿Estamos solos o qué? 25.000 hombres contra 13.000. Pues yo los 25.000 hombres, sinceramente, no sé dónde están. Vámonos a Chipre tranquilamente a recuperarnos. Claro, es que el embarque es una pasta, ¿eh? ¿Aquí me recupero? No lo sé. Oye, ¿puedo poner a alguien que no me odie? Es que no sé si aquí me recupero. Yo creo que esto no cuenta como territorio aliado ni nada. Oye, vaya estampada de cruzada que es esto, tío. Ahora vienen 15.000 hombres. Vamos a desembarcar con ellos. Mierda. Parece que nos vamos... Se van a pegar aquí, ¿no? No, por mí no vengáis. No. Bueno, pues se fea por nuestras tropas. Ostras. Duro esto, ¿eh? Que nos acaba de suceder, chicos. ¿Qué haces? Se va al mar y luego se mete, tío. Lástima, ¿eh? Que la IA no me haya reforzado ni nada. Brizantino con la mecanica de objetos únicos. Joder, molaría que me tiran los... Los... Los elementos. Sí, sí, tío. Molaría mucho que me tiran los objetos, tío. Joder, ojalá lo hagan, ¿eh? Mira, eso me gustaría mucho. DLC cosmético para el Imperio Bizantino. Y lo de los... Y lo de que me tiran los artefactos y por ahí, tío. Que eso está muy guapo del... Que eso está muy, muy guapo del CK2. Y no sé por qué no lo han metido en este. Como digo, bajo mi punto de vista, esto va bastante guapo. Mira, vamos a salir muy buenos en diplomacia. Y esto está guay porque lo que vamos a hacer va a ser meternos por el camino del Patriarca. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el... El fucking Pater. Oh, me atacan. Vale, espero poder... Llamar a Francia. El Rayyure de los Corsos. Y que me hago un poco el carro porque yo la verdad que muchas tropas no tengo. Y somos mayor de edad, pasamos a ser apaciguador ingenuo. Y vamos a ser jerarca familiar. Nos hemos casado. Oh, Tutanalex. Muchísimas gracias por ese raideíto. Bienvenidos a todos los que venís con Car Cagadas. Estamos consiguiendo el logro de Matilde de Toscana. Que todavía no lo tenía. Sé que suena... Sé que suena loco. Pero todavía no lo tenía. Porque... Porque soy así. Nada, sin más. Lo tenía pendiente. Y lo estamos quitando de estar pendiente ahora. Y nada, ahora me han declarado una guerra ofensiva. Los Corsos. Y vamos a partirles la cara. Si puedo. Estamos teniendo una cruzada que nos hemos estampado muy fuerte. Así que a ver cuál es la sucedura. Pues les vamos a reventar. No entiendo muy bien este ataque. Y aquí están los del Sacrimpio Romano pegándose con los de Apulio. Bueno, es demasiado problemático eso. Vamos a seguir recuperando tropas. Y que me gane la guerra Francia. Si puede ser. No sé si está en alguna historia. No, solo está en la guerra en la que estoy yo. Así que supongo que me echarán un cable. Y ojo que están aquí los Bávaros. Vamos a alejarnos. No me quiero pegar con ellos. No interesa. Quizás si fuera alguna batalla defensiva. Rollo en Florencia o algo así. Pues sí, ¿no? Pero así de primeras yo diría que no interesa mucho. Lástima porque si hubiéramos ganado el Reino de Jerusalén. Hubiera sido increíble para esta campaña. Se hubiera acelerado las cosas bajo mi punto de vista. No está muy... O sea, no definitivamente. Pero desde luego más fácil las hubiera puesto. ¿Contra quién más estás en guerra? Nada de eso. Contra los corsos en principio. Y contra Jerusalén y los árabes y tal. Pero bueno. No sé por qué están asediendo esto. Si tienen que asediar esto. Aún podríamos ir allí a sacar puntos. Creo que aún llegaríamos aquí a hacer cositas. Si acabamos rápido con los corsos. A ver si no dura demasiado este asedio. Me están tomando el objetivo de guerra si no me equivoco. Sí, esto es el objetivo de guerra. Y me va a bajar bastante la puntuación. Pero igual si yo tomo antes la capital. No ha sido el caso. Digo, si tomábamos antes la capital. Hubiéramos ganado la guerra, yo creo. Ojalá han juntado tropas. Y no tengo beneficiario en la cruzada. No es como que importa realmente, ¿no? Pero bueno. Tengo alguna hermana mayor. Oh, se me ha muerto una, tío. De peste bubónica. Y esta tiene 16 años. Vamos a casarla matrilinealmente. No sé, tú mismo. No. Dura esta batalla un poco, ¿eh? Y me falta un jefe de espías. A ti no te quiero, tío. Bueno, ahora sí que están asediando las cosas que tienen que asediar. O sea que esta cruzada ya no debería durar mucho. Lástima, tío. Como digo, si hubiéramos puesto a nuestra hermana en el reino de Jerusalén. Hubiera sido increíble. Pero bueno. No siempre se puede hacer lo que uno quiere o desea. Así que bueno. Tenemos que recuperar tropas, tío. Y el castigo no lo podemos subir de nivel. Nos faltan las murallas almenadas. Que las estamos sacando, ¿vale? Bien. Tenemos 10 miembros vivos de la familia. Con esto espero tener bastantes hijos. Lo malo es que nuestra esposa pues aún tiene 11 años. Estamos perdiendo un poco de margen. Pero bueno. Esto lo ganan ya los compadres de la cruzada. Bueno, porque algunas batallas no dan como nada de puntuación. Y mi presencia, mi participación en la guerra ha sido estamparme por no tener paciencia y esperar. Francia parece que no estaba en la cruzada tampoco. Eso ha sido sorprendente. Así que no creo que nos debemos nadar. Si nos llega algo de pidad y tal estaría bien. De hecho. No sé por qué no puedo hacer la prevención. Porque estamos en guerra. Pero bueno. Si podemos ir haciendo cacerías y esas cosas. Soy sádico. Ostras. Soy sádico. Ojo a eso, eh. 88. Ahora ha caído. No, es cuestión de que ha sido en algo. Ah, yo creo que aún habríamos llegado a hacer algo. Pero bueno. Tío, ya a ver si se me van volviendo leales los... Los vasallos o algo. Porque es que tenemos poquísimas tropas. Eso duele un poquito. Debería quizá mejorar algún condado. Pero claro. Es que como no sé si me lo voy a quedar. Reparto confederado. Podríamos poner reparto. Si subiéramos la autoridad y esas cosas. Venga. Vamos a hacer un banquete también. Si vamos sacando algo de prestigio y tal. Que es que estamos en la mierda de todo, tío. O sea, es... Es como que estamos jodidos. 97. No quiero que nadie tenga un anzuelo débil. Nada, eh. No llegan al 100%. Qué rayada. Me hemos sacado un poquito más de prestigio. Nada. Esa cruzada está siendo eterna. Lástima. Podríamos intentar conseguir suavía o algo así mientras tanto. Está cuando va a ser mayor de edad. 12 años. Y miembros de la familia es que ese es el tema. Que de momento no hay mucho. Mira, nos ponen de mariscal. Qué raro, ¿no? No es que seamos especialmente buenos de mariscales. No es un poco sorprendente eso. Tío, por favor. ¿Podéis terminar la cruzada? Siendo un poco cansino. Pero ya hemos seguido como hace 30 años, ¿no? Creo que cuando acabes te has seguido ya, ¿no? Y mandaría tropas. Ya, tendría que haber mandado tropas quizá. Cuando hemos tenido oportunidad. Y yo lo que quiero, sobre todo... A ver si le vamos cayendo bien algún vasallo. Bueno, alguno poco a poco yo creo, ¿no? Este, por ejemplo. Le sé un montón de condados. Que será mi hermano o alguna movida, ¿o qué? Dios está con nosotros. Creo que me ha llevado prestigio. Porque no teníamos tantísimo prestigio ni de coña. Sí, y nos han dado piedad también. Así que, bueno. Muy, muy bienvenido. Eh, tío. Qué lástima habernos... Eh... Ahí va. Nos hemos metido en guerra contra el Segundo Imperio. ¿Qué cojones acabo de hacer? Me acabé de unir al de Angria en una guerra contra el Emperador. ¡Ostras! ¡Vaya liada! Vamos a intentar ascizarle la capital. Igual suena la flauta. Ah, esto es imposible. O sea, en cuanto levanten las tropas se acabó. Para nosotros no tenemos nada que hacer. Igual suena la flauta y capturamos al Emperador en... En su capital. Vete a saber. No. O no. O no hacemos nada. Y nos unimos a la plena Edad Media. Esta guerra es una liada que flipas, eh. Esta guerra es una liada que flipas, tío. Yo me rendiría. A ver. No somos nosotros los líderes. Así que... Yo qué sé. Dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que no sé si el de Angria va a hacer algo. Igual si hacíasemos alguna cosa extra, ¿sabéis? Igual si hacíamos así dando cosas nosotros así a la retaguardia. Pues... Conseguimos puntuación. O yo qué sé. Estamos en 56, eh. 67. Claro, el tema sería un poco ver qué es del Emperador y qué no. ¿No te puedes pasar de bando? Parece que no. 69. Vamos a ganar esta guerra. Me parto el culo, tío. 80 por ciento. 100 por ciento. Hemos ganado la guerra, tío. Hemos ganado la puta guerra contra la... Hemos ganado la guerra contra la tiranía del Imperio. Madre mía. Somos MVP, ¿eh? Y a esto le deberíamos caer en plan bien. Rollo... Ha llegado al trono gracias a nosotros. Pienso, ¿eh? No sé. Igual es... Mi teoría... Que no tiene mucho sentido, pero bueno. Así sacamos ya lo de las murallas almenadas. Por Dios. Claro, y lo de familia que no nos está sirviendo de nada. Hasta que esta señorita sea mayor de edad. Rey Antal II está atacando al Kaiser Macbeth. Oye, ha renovado. Por cierto, ¿quién se ha quedado al reino de Jerusalén? Casa Borcalán. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, tío? Vale, ¿qué quiero? ¿Oro o prestigio? Pongo que oro, ¿no? Es más difícil de conseguir que el prestigio. Reina cruzada, ahí está. Vale, pues ahora a ver si se ponen a tener hijos a lo loco. Por cierto, mi hermano... Se casó. Once miembros vivos de la casa de Canos. Es que, ¿cómo demonios hacemos para tener 50? Si os cuido algún consejo, aparte de claramente lo del renombre. El renombre es importante. Y hay que hacerlo. Un duque, quizá eso. Hacer más duques. Hacer alguna historia de esas. Si me pongo a mejorar algún... Ducado, tío. Este ducado debería ser mío, ¿no? Igual le he liado, tío. Igual no debería haber hecho eso. También lleva 20%. En todas las posesiones del ducado. Claro, es que lo suyo sería como especializarlo, ¿no? Nada, pero eso me sirve para sacar prestigio y poco más. Y aquí, que es el ducado de Toscana... Pues, teóricamente, este lo tendría que chetar para hacer dinero. Teóricamente. Vamos a hacer algún edificio, por si acaso. Y voy a desmantelar a estos tíos, sí, total. Muchos matrimonios con el perter lujurioso. Pues, sí, algo de esto va a tocar, porque es que si no... Claro, pero se me han muerto las dos hermanas, entonces... Bueno, al menos estos son de canosa y tal, ¿no? Igual cuando sean mayores y se van casando matrilinealmente, que eso sería lo suyo. Pero claro, eso no lo podemos saber. Y mi esposa no es lujuriosa, claro. Eso es un poco el problema. Sí, pues nada, esto ya es... Bien, ya está embarazado. Necesitamos tener muchos hijos, tío. Que con el anterior ya me hubiera gustado hacerlo, pero ya sabéis que no ha sido del todo viable. ¿Qué haceríamos? Hacer otra. Vamos a coger un cráneo, tío. Ostras. Me otorga un vasallo. El duque de... Verona. ¿What? Yo no sé por qué me cheta tanto, tío, pero... Lo agradezco. Ah, ¿esto es parte de Italia? Ah. Somos el reino de Italia en esteroides. Un derece del secreto imperio. Podrían poner el título de rey de romanos de Italia. Y que si te llevas mal, con el papa no te corona y demás cosas. Si dejan el título de kaiser, duele mucho visualmente. Sí. Yo creo que esas cositas así más de flavor lo irán cambiando. Porque... Es como muy extraño cómo está hecho. Ahí está Morellas Almenadas. Let's go. Se viene. La mejor de castillo en Florencia. Mi hija y heredera. Virginia. Ah, Virginia me parece un nombre chulo para ponerme. ¿Es genio? No. Venga, tú quédate embarazada ya. Estamos mucha gente, tío. ¿Es que es eso, tío? 11 miembros. Bueno, técnicamente 27 miembros vivos en la dinastía de Luca. Técnicamente. Claro, que otra opción sería, supongo, meter alguna familia en un reino que se empezaron a expandir y tal. O dárselo quizá a algún hermano, un ducado y que... Pero sí, claro, si hacen una rama cadete, igual no cuenta. ¿No? O sea, porque técnicamente, de nuestra dinastía, son 27 miembros vivos. ¿Sabes? Y aún siendo 27 miembros vivos, no sé si lo que cuenta realmente es que somos 11 de nuestra casa. ¿Sabéis? Vamos a mirar bien el logro. 50 miembros de tu dinastía. O sea, yo creo que... De nuestra casa son 11, pero de dinastía son 27. O sea, que no nos queda tanto. ¿Sabéis? Otra cruzada. Vale, a ver si esta tenemos un poco más de fortuna. Y como digo, colocar a mi hermana, por ejemplo. Entendiendo que mi hermana está de matrimonio matrilineal, efectivamente. Si dono oro, ¿qué pasa? 180 de oro nos da 90 de piedad. Venga, vale. Cruzada por Reino de Castilla. ¿What? Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿No estás comulgada ni nada? No entiendo. A ver, ¿dónde vamos? Qué extraño, ¿no? ¿Cómo me cruzaba por el Reino de Castilla? ¿Qué sentido tiene eso? Mi hijo y heredero. Vamos a llamarlo como nosotros. Pancracio, por favor. Ha de ser Pancracio II. Y aquí no estaba algo más de fertilidad. Sí, 20% más de fertilidad. Queremos lucearlo cuanto antes. Vale, no ha estado tan mal cogerlo pronto entonces. 25 años. Si lo podemos sacar medio rápido. Tío, estamos pillando extra, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, 10% más. No es lo que debería ser, pero bueno. De hecho, el nuevo don. Hacer amistades. Estos ya son un poco más inútiles de momento, pero bueno. No quiero morir ni de coña, tío. Es demasiado pronto. Y ninguna es médico, tío. Joder, qué putada, tío. Podemos hacer peregrinación. A ver qué pasa con la cruzada. ¿Cómo? Se inicia en tres meses. ¿En serio va a ser por Castilla? Las zonas de Yure del reino son musulmanas, supongo. Sí, será algo así, ¿no? Digo yo que será rollo por esos territorios. Vale, ya no estamos enfermos. Menos mal. Ha sido un susto. Esperemos que se quede en susto, efectivamente. Tenía que intentar siempre sacarlo de peregrino antes. A veces tardo demasiado en hacerlo. Y es muy importante tenerlo. Estamos de vuelta en casa. ¿Cómo va lo de Florencia? Vale, va por la mitad. Efectivamente, cruzada por Castilla. Por estos territorios. Vale, vamos directos a Tudela. Tienen 6.000 hombres ellos. Deberíamos estar más o menos bien, salvo que nos estampemos. Igual me quedo en deuda. Vale, que se centren en esta gente de momento. Y nosotros asediamos Tudela de Chill. Uf, tienen muchas tropas, ¿eh? Uf, debería irme de aquí, ¿verdad? Otra vez no, tío. Tengo flashbacks de Vietnam. Qué pena, tío. Nos quedan 17 días. Qué pena. Por intentar rushear la cruzada, tío. Qué pena, tío. Por intentar rushear la cruzada, tío. Qué pena. Me vamos a por el strike 2. Joder. Qué penita, tío. Qué lástima. Claro, es que si... Bueno. Ya no es colocar a alguien de nuestra enastia en ki, sino simplemente tener más territorios, ¿sabes? Que nos den más renombre. Sobre todo por pillarlo de fertilidad antes. Tienes que, claro, si tuviéramos más tropas, pues no nos pasarían estas cosas, ¿no? Como tenemos, pues, muchas tropas, pues es lo que pasa. Ahora, si tienen unos 8.000 hombres. Claro, pero aquí por qué no juntan rollo... Claro, están aquí todas las tropas del papado y tal, pero por qué no se vienen aquí, ¿sabes? Es lo que no termino de entender. O sea, quiero decir, el objetivo de guerra son estas dos provincias y Ávila. Vale. Son Soria, Burgos y Ávila. Vale, en cuanto pillemos Tudela, vamos a Soria. Soria sí que es de los objetivos. Aquí hay 2.000 hombres, ¿eh? Ojo. Me atacan, me han atacado. ¿Me fío o no me fío? Me van a atacar seguro. Estoy sin comida, vámonos. Sí, sí, me van a atacar 100%, ¿ves? Van a tener paciencia y vamos a pillar Burgos nosotros o lo que sea. Vamos a recuperar comida de momento. 37. ¿Por qué no pillo suministros aquí, tío? Es que Castilla no está participando. También tengo como mal comandante. Es que me atacan con... Venga, por mí la IA saco, tío. ¿Y por qué no pillamos suministros aquí? Si teóricamente... ¿No? Joder. Y no refuerza, tío. La IA no nos refuerza. Otra cruzada en la que no hacemos nada, tío. Otra cruzada en la que no hacemos nada, macho. Voy a disolver las tropas, tío. No vamos a hacer ya nada en esta cruzada. Vamos a recuperarlas aunque sean... En nuestro territorio y ya está. La IA casi nunca refuerza. Es un poco... Si es que... Joder. Canso un poco. Si es que tenían 8000 tropas ellos... Nosotros con todas nuestras tropas juntas ganábamos. Pero se han puesto a sediar a la inveja y tal. No sé muy bien por qué. Ey, torre de numeraje en Florencia. Let's go. Y esto nos desbloquea un montón de nuevos edificios. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Queremos pasto. Otra cosa no, pero queremos mucha pastuqui. Bien, la Isabel otra vez embarazada. La pobre no va a parar de tener hijos, eh. Con este personaje, ya os lo digo. Bueno, es lo suyo, ¿no? ¿Cuántos llevamos? 29. 29,50, chicos. ¿Mi hija mayor cuántos años tiene? 5, vale. Aún es muy joven. Digo, ya la iremos casando, ¿sabéis? Cornelia. Publí a Cornelia Escipiona. No, no quiero ser bruja, tío. Claro, podemos montar en aquel arrital. Es muy gracioso, pero bueno. Mira, aquí estos van a asediar uno de los objetivos de la guerra. Pero en teoría son Ávila, Burgos y Soria. Y con eso ya debería contar como positivamente la guerra. Yo sí, veo que aquí ya mayoría de nuestras tropas traigo gente, tío. Pero de momento apenas veo tropas cristianas. Ah, de hecho esto ni siquiera lo tenemos asediado nosotros. Adulador. Vale, el siguiente rasgo ya nos va muy bien. Voy a poner por aquí lo de los dominios. Por ver cuándo se hacen los edificios en Florencia. Que los quería ir haciendo todos. 400 de oro. Es que no traen tropas. O sea, yo cuento con que voy a aportar unos 4.000. Que sí, que es bastante, pero... Pero me explico, ¿no? O sea, no va a ser determinante aquí. No van a hacer nada. No sé si es que alguien no está trayendo tropas. Son 24.000 teóricamente frente a 9.000. 24.000. ¿Y dónde están? ¿Dónde están que yo los vea? ¿Te gustaría venir a Latinoamérica? Me encantaría, tío. Argentina o Uruguay. Cualquiera de los dos países me encantaría. Uruguay y Argentina me fascinan muchísimo. De hecho, yo creo que el acento que tenéis allí es el... O sea, obviamente el acento español-castellano me gusta. Pero digo que es un acento que me gusta mucho también, el acento argentino y tal. Vamos a intentar ir a Burgos. Ahora que parece que el Papa trae tropas que tienen por aquí y tal. No sé muy bien qué hacen en Francia, también os lo digo. Pero bueno, ahí está. También en Florencia podemos hacer otro edificio. Vamos a ir mejorando todo lo que podamos. Nos vamos a gastar ahí toda la pasta. Porque el Papa está aquí, por ejemplo, ¿no? Alguien podría explicarlo. 9.000 hombres, ¿sabes? Que el Papa no me hubiera un duro. Está en alguna guerra por aquí el Papa, tío. Es que de verdad que no lo entiendo. No, 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 no. Ahora parece que salen. Si es ganar este ejército y ya está. Si es que no tiene más misterio la guerra. Ahora me van a partir a mí la cara. Me van a partir a mí la cara, ya veréis. Eso es lo que va a pasar al final. Que van a partir a mí la cara. ¿Qué hace el Papa, tío? No lo entiendo. ¿Qué hace la IA con su vida? Ah, al final me atacan a mí. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Yo otra vez se me dan las tropas a la mierda. Porque es que no sé, tío. Yo de verdad que no lo entiendo. Y las habrá sacado todas con pasta y tal. Pero. Ahora aparte que salen de Francia. Que no sé muy bien qué demonios hacían. Ahora se van a pegar con ellos. Bueno. Uy, no sé si quiero yo liderar. Creo que prefiero que no. Aunque sea un líder de mierda. Mira, el Papa ahí con todas sus tropas. Bueno, al menos parece que va a hacer algo. A ver si nos podemos llevar nosotros a Ávila. Para que cuente para la puntuación. O estoy incluso por intentar recuperarme yo aquí, ¿no? Aquí sí que debería pillar yo suministros. ¿No? No. Vale, aquí no se pillan una mierda de suministros. Vale, pues vamos a ver si nos podemos llevar nosotros a Ávila. Que el Papa se mate con ellos, tío. Eso es. Matar. Por fin, tío. Le ha costado lo más grande. Vale, vamos a la capital nosotros. Con dos narices. Uy, va. Me he encontrado aquí con el enemigo. A mí solo me importa ir a asediar la capital, tío. Estos que se apañan con el Papa, ¿sabéis? Están positivos. Mira, si nos llevamos nosotros esto, al menos metemos aquí algunas tropas y tal. La reina vuelve a estar embarazada. Eso es, mataros, mataros. A mí dejadme en paz. Hay que asediar Ávila, ¿eh? Se ha liberado. Yo juego aquí y tienen tropas. ¿Me atacan cuando quedan de asedio? Tres días. Lástima. Esto. Todo hijo vivo tiene un punto de habilidad aleatorio. Ha dado un punto de habilidad aleatorio. Ah, qué lástima, tío. Vale, pues vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos asediar nosotros Ávila. Ya que la capital nos hemos quedado dos días de asediarla. ¿Por qué no se asedia esto? No sé. ¿Hacemos otro strike por Toledo? Sí, total. Ya le he perdido ese rey. Me invitan a un consejo. Siguiendo rápido porque quiero terminar esto hoy. Tenemos 38 miembros vivos de nuestra dinastía, chicos. Quedan 10. 12. 12, siendo justos. 12. Ah, me llamaron a una guerra. Bueno, eso nos da más o menos igual. Y hemos tomado la capital del reino enemigo. Yo no sé si yo, de quedarme aquí quieto, se me recuperan las tropas. Vamos a ver si pillan suministro en teoría, sí. O este es médico. Vale, un poco mejor. Perfecto. Sí, sí que se me recuperan. Vale, pues vamos a esperar aquí tranquilamente. Ya asediaremos más cosas. Otra hija, Patricia, ¿vale? Estamos a 51%. Vamos a ganar la guerra, parece. Y podemos pillar el primer rasgo de dinastía. Vamos a pillar parentesco, claramente. Más fertilidad. Y en principio, pues eso. A ver si se expande la dinastía. Que es lo suyo. Tener más hijos, ese tipo de cosas. Ahora volveremos a Toledo a recuperar las tropas, ¿eh? Aunque en Madrid nos podríamos quedar, supongo. 20 al mes. Yo qué sé. Estamos al 79%. Aunque ahora vamos a perder puntuación, entiendo por qué eso se nos va. Y conseguimos patriarca, que es todavía más fertilidad. ¿Qué años tiene mi esposa? 30, vale, aún es joven. A estos les podríamos ganar. Perderíamos. Supongo que por el comandante, ¿no? Porque reforzará alguna historia así. Ahora vamos a recuperarnos. Esta guerra debería estar bastante ganada y sentenciada. Vale, y Florencia no se está haciendo nada. Vamos a construir las plantaciones. Y aquí vamos a irnos cagando lechas, que vienen un montón de tropas enemigas. Supongo que van a liberar a Toledo. Tiene sentido. Si puedo ir a Soria yo. Me van a pillar. Me están persiguiendo a saco, ¿no? Y si tengo que confiar en el Papa para salvarnos, estamos muy jodidos. Voy a cediar Molina mismamente, ¿no? 81%. Ahora trae tropas a saco el Papa, tío. Al final, ¿sabes? Cuando ya se me han estampado todos mis hombres, ¿cuántos italianos han muerto? ¿Cuántos? Muchísimos. Digo yo que en cuanto asidien esto se acabó, ¿no? ¿Cuál debería ir yo, tío? Igual no lo asidían ellos. Nada, ahí en cuanto haces click lo sabe. Si me vengo casualmente aquí... Ah, al final me han vuelto a cazar. Hoy hemos dado una batalla contra ellos. Perfecto. Y vamos a asidiar ahí a ver si rascamos algo de puntuación. No, porque me van a petar otra vez. Vale, estoy odiando bastante estas cruzadas, ¿eh? No me... No hay diversión. A ver, tenemos todo asidiado en teoría. Lo que pasa es que nos habrán quitado mucha puntuación por las guerras, supongo. 85% supongo que sí, ¿no? Ahora van a levantar el asidio de Toledo. Igual podríamos intentar volverlo a asidiar nosotros. Y ahora se va que al sur no sé muy bien a qué, tío. Cuando el enemigo es que es esta gente. Es que la I es subnormal, tío. Quien pilla más gana, ¿o no? No sé, tío. Yo la verdad que... No entiendo muy bien la inteligencia artificial de este juego. Vamos a dejarlo ahí. Y van a querer liberarlo todo. Y nos van a joder a nosotros. Pero ¿por qué asidían esto? Es que no lo entiendo, tío. Bueno, si van a liberar estas cosas me puedo venir ya a Toledo mientras tanto. Otra vez. Sí, efectivamente van a liberar Soria, etcétera. Son los objetivos de guerra. Cosa que la inteligencia artificial que está en mi bando no sabe. O hemos ganado la cruz agua. Vámonos. Muy bien, Dios con nosotros. Ahí se le han dado los territorios a Castilla, ¿no? Entiendo. Bueno. Podría haber ido mejor. Nos han dado bastante prestigio y ese tipo de cosas. Elizabeth. Y no sé por qué estamos ahora en guerra con esta gente, pero bueno. En fin, ¿cómo va nuestra dinastía? 41 miembros vivos en la familia. Nuestra hija mayor. Vamos a comprometerla matrilinealmente. A nuestro hijo lo vamos a comprometer también. Con esta no quiere. Con mi sobrina. Perfecto. No hay ningún fallo. Esta. Es inteligente. Qué fuerte. Así ya no se me olvidan, ¿sabéis? Maestras de momento las vamos a dejar. Ahí está Virginia. Se nos casa, ¿no? A ver si van teniendo hijos y tal. Puedo hacer peregrinación el año que viene. Tengo que actualizar el título del Steam, por cierto. Porque nos quedan 10 logros. Si sacamos este van a ser 9. Bien. Me gusta. Podríamos hacer alguna guerra santa o alguna historia, ¿no? Otra guerra. Esto no se podría quedar embarazada alguna vez más. Mi hermano quedé a una rama cadete. Esto es a lo que voy un poco. Yo no sé hasta qué punto las ramas cadetes cuentan. Yo creo que sí. Que debería contar todo eso. Pero el tema es que no lo sabemos. Vamos a hacer eso, levas. Quiero levas. Bueno, en principio en Siena no deberíamos hacer levas, ahora que lo pienso. Esto debería ser económico. Ahí está Pancracio, que se nos casa también. Ese debería ser económico. Y esto lo podemos hacer militar. En plan, más tamaño de levas, por ejemplo. Hacemos aquí una de tamaño de levas. Ah, y es que esto lo hemos cedido. Lástima. No he caído. Vale, pues entonces vamos a cancelar este edificio. ¿Por qué no vamos a hacer aquí lo del tamaño de levas? Lo voy a hacerme con otro ducado, entonces. Pero bueno, aquí en Siena han de ser edificios económicos. Claramente. Vamos a hacer tierras pastolares, que algo de levas me da. El señor pierde la guerra, el señor pierde la guerra. Muy bien. Vale, se que he embarazado alguna vez más mi esposa. Y deberíamos ir acercándonos peligrosamente a esos 50. Ahí está Jacopo. No me entero de que se había quedado embarazado. Herraduras. Heráldica, ¿no? O derecho. Bueno. Cada aso estaría bien también. Bueno, vamos a terminar grupos de caballeros, ya que lo tenemos cerca. Vamos de peregrinación. Y estamos en 42 miembros, tío. 42. O sea, es cuestión ahora de que nazcan 8 y que no se vaya muriendo nadie. ¿Qué puede pasar todavía? Esperemos que no suceda. De hecho, lo que podríamos hacer es meternos en el foco de medicina ahora. Ahora que hemos terminado esto. O incluso en el de seducción. Y ya nos hinchamos máximamente a tener hijos. Sí. Sí, podemos hacer eso. Quiero decir, no somos especialmente mayores. ¡Ja! Tengo una hija homosexual. Vale. ¿Y mi hermana? Ah, con mi hermana podríamos hacerlo. No, verá a quién seducimos, tío. Vamos con cuidado. Que pueda tener hijos, ¿no? Sobre todo. Ahora, es por un poco por acelerar la cosa. Pero quizá no es lo más interesante. Esperamos a que nuestra hija sea mayor de edad. Sí, yo creo que si no tienen territorios no se terminan de reproducir tanto. Las ramas cadetes cuentan porque son de dinastía. Sí, ¿verdad? Tienen que contar, tío. Es falsa. A ver, se van haciendo los pastos y tal en Siena. En este educado tendríamos que hacer muchísima pasta, tío. Mucha, mucha pasta, tío. Vamos a ver si seducimos a alguien, tío. Mi sobrina. 20%, ¿eh? Vale, ya no estamos enfermos. Perfecto. Y esta nace el 21 de... De no sé qué. Y no me quiero poner gordo, ¿eh? Con las fiestas. Vamos a dejar de ir a las fiestas después de esto. Ahí está. Ya soy gordo distancioso. Es un poco lo que quería evitar. Siete hermanos van. Creo que digo que podrían tener más... No, no voy a ir a más fiestas. No voy a ir a más fiestas que la liamos. Vale, momento de dinero. Están los terrenos de caza todavía. Y en Florencia nos están haciendo los edificios, así que... Ahí está Magdalena. Es mayor de 2. Dora. 50%, ¿vale? En estas conjuras tendrías que poder conseguir... ¿Cómo decirlo? Ayudantes, ¿no? Sería un poco lo suyo. ¿Por qué el canciller está desnudo? A ver, no me he fijado. Ah. Dios, un enano. Serán adamistas, ¿no? Sí, son adamistas. Ahí me he metido en otra fiesta sin querer. Fuck. No quería ir a más fiestas. La dinastía Lucas conocida en todas partes. Bien. Me gusta. 41 miembros vivos. Se nos ha muerto alguien. Tío, ¿podría empezar a tener hijos a saco? Es tanto pedir. Solo eso, tío. Solo es cuestión de que se reproduzcan. Una revuelta campesina. Estoy casando matrilinealmente a todo el mundo, tío. Vale. Mi esposo aún no se ha vuelto a quedar embarazado. 37 años. A ver si tiene alguno más. Química latente. Yo pensé que esta semana íbamos a conocer alguna novedad del Crusaders, tío. Pero la realidad es que no conseguimos nada. O sea, no... No llegamos a saber nada nuevo, tío. Nunca, en general. Este me ha sido joven para verme como algo más... ¿Y alguna vasalla? Esta ya la hemos seducido, ¿no? Creo que esta justamente ya la he seducido. Hay mujer, podemos seducir también. Ahora que lo pienso. ¿Y si me ha muerto el maestro de espías? Bueno, interés incipiente. Va bien la cosa. 43 miembros vivos. Venga, van quedando pocos, tío. Van quedando... Van quedando menos. Cornelia. Perfecto. La casamos también. Y ahí está mi amada esposa que se puede volver mi amante. Y vamos a hacerlo. Vale. Siguiente víctima. Casi con las hijas no puedo, tío. Vale. Está embarazada. Perfecto. 0%. 30%. Vale. Otro hijo. Perfecto. Debe quedarnos poco ya, tío. 0%. 0%. 20. Es que 20 es demasiado poco, ¿no? Que las princesas estas no podemos, ¿no? Vasallos, quizá. Mira esta, por ejemplo. ¿Quién es? Matilda. Esta es de mi dinastía, además. 39 años. Bueno. Aún puede estar bien. Joder. Nos ha salido mal la jugada. Lástima. Mira, contra cortesanos invitados tenemos más probabilidades. Vale. Esto parece que va bien también. 45. Vamos. 5 más, chicos. Venga, vamos, 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 vamos. Que lo conseguimos. Vale. Cuerpo de caballeros. Hemos sacado. Mira, el trabuquete está bien. O los cabalsos. Los cabalsos también puede estar bien. Por cierto, vamos a poner... Ah, no, promover la cultura, no. Aumentar el desarrollo local en Florencia. Que no lo hemos hecho casi. Estas me siguen sin dejar, ¿no? Mira, 50% ya. Cuenta a nuestra hija, ¿eh? A ver qué pasa. Ah, nos ha dicho que Nanai. Y la otra. Nanokiere. Lástima, tío. Mis hermanas están todas muertos. Incesana de Epiro, pero es muy mayor. Vamos a reconocerlo, ¿eh? Si es de... 44 se ha muerto uno. Pero este pasa a ser hijo mío, ¿no? Sí, eso es lo que queremos. Vale, entonces... 44. O sea, este tío... Es de mi dinastía, ¿no? Vale, mi esposa está también embarazada. Buenas noticias. Vale, interés incipiente. No, nosotros a muerte, ¿eh? A lo que viene a ser procrear, chicos. De momento llevamos... 8 hijos. Ahí, no estamos haciendo nada aquí. Uy, de que es más tarde la casa de Luca. Pero este cuenta, entonces. No sé si cuenta. 44. Bueno, como veis, un gameplay bastante pasivo, chicos. Pero es que... Es que es lo que hay, tío. O sea... Si queremos sacarlo... Vale, una hija. Se vuelve mi amante. Nah. Está embarazada, por cierto. 10 hijos. Y ahora me vengo yo aquí. 46. Vale. Pues tenemos que seguir trabajando, chicos. Este es muy mayor. 44. Muy mayor también. No podemos fallar críticamente. Eso es muy bueno. 35. Esta nos puede valer. Sí. Pues vengo. A tope. Y es cuestión de que vayan teniendo hijos también mis descendientes. Esta, por ejemplo, vamos a comprometerla. Mira, este es lujurioso, por ejemplo. Vale. Interesante y piente. Es que ese... El bastardo, yo no sé si ha contado con... Yo el bastardo no sé si ha contado como que es de mi dinastía, ¿sabéis? Ese es el tema. Un nuevo amor. Oh, lo de los retratos. Me parece bien. Venga, esta mismo. Favorita. Reina Marta también se va favorita. ¿Esta quién es? Duquesa de Damasco. Nada. Esta no, gracias. Este es el evento del Tinder, tío. Y otra reina también se va al botón superior. A ver, ¿quién es más joven? Esta, ¿no? Esta. Nada, nos vamos a quedar con la Yefimia esta, ¿eh? Y ya somos amantes. Así tal cual. Cruzada por Siria. Vamos a esperar a que vaya la gente, tío. ¿Vas a la cruzada? Sí, vamos a ir. Pero vamos a esperar a que vayan primero ellos. Ojo, aquí hay una señorita nueva. Vamos a marcarle a favorita. O sea, yo me voy a quedar aquí en el mar. Vale, la cruzada es por esto. Yo me voy a quedar aquí en el mar. Campeando. 48 miembros vivos. Vamos. Deberíamos estar ya muy cerca, ¿eh, chicos? 48 miembros vivos de la familia. Vale, ya está. Y ahora nos falta esta. Me ganó 95%. Vale, aquí hay 5.000 hombres. ¿Qué hago? Me espero. ¿Cuántos hay aquí? Unos 8.000. Vamos a esperarnos a que se estampen primero. Ah, bueno, ganan, ¿no? Creo que si es en barco... Podemos ganar la batalla. No, ¿verdad? Tío, ¿por qué tengo tan mala suerte? Joder. Están siendo las peores cruzadas con diferencia que he hecho, tío. Jo, tío. Vale, Beirut. Hay que asediarlo, por ejemplo. O sea, que si nos venimos aquí casualmente con el que no quiere la cosa. Así que creo que hemos reforzado como muy tarde, tío. Me cago en la puta de oro, tío. Qué rabia de videojuego. Nada, ya está otra cruzada que no hacemos nada. Bueno, que así nos entretenemos, ¿no? Pero cojones. Esta es ya muy mayor. Así que nada. No sé, vamos a esperarnos en el agua, tío. Y mira que lo he dicho. Vamos a esperarnos a que desembarque la gente. Para no estamparnos, tal. ¡Pum! Estampado. Interacciones torpes. Aún así seguimos en el 95% de éxito. ¡Oh! ¡Por fin! Echarle un hueso al perro. ¡Oh! Se acabó. It's over. ¡Uf! Dios santo. Joder. Por fin, tío. A ver. Un logro muy pasivo, ¿no? Como digo. No... No tenía mucho más. Estos ya son un poco más largos. Como digo. El de... El águila de sangre. El de... El de echarle un hueso al perro. Francocracia, etcétera. Pues ya van a ser más largos. Es lo que hay. Pues nada más, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.